La web del tribunal electoral, ¿a quién le conviene que la web del tribunal la haquen? ¿A quién le conviene que a TVN le haquen la página web? ¿Qué es TVN? El gobierno le conviene eso. Al presidente Martínez y su gobierno le conviene empañar el prestigio de la elección por un acto de maleantería política que no está ejecutado dentro de la fila del gobierno. Entonces, si usted ve las reacciones, incluso hasta de mismos funcionarios, es un poco exagerado. Yo creo que el día de hoy, gracias a Dios, va a pasar en paz y mañana amanecerá otro día y tendremos un presidente electo y ojalá que el pueblo panameño reaccione y venga a votar. Eso es lo que tiene que venir todo el mundo a votar.